En el Tour Aguilar, el poder de la Premier League ante el bicampeón de la Liga MX. Este miércoles, Chelsea contra América, 5.25 de la tarde. Y el sábado 3 de agosto, frente a los ingleses, América frente a Aston Villa, 3.25 de la tarde. ¡Por América! Por el 9. ¡Gracias!